El Camarillo utiliza esa línea así, nunca hay duda. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol, lógicamente eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores. Oh, otro equipo de Irán. No, este es el patio para ganar. 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Qué malo! Trata de alejar el peligro con el despeje. Ojo, que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Eso, cariño. Tira un pelotazo largo. Gran corte intercepta y gana el balón. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto. Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompa en el cero. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Sí, esto pasa. Seguro romper. No, no. Es quebrada. No. Oro, no. Que juego loco. Pues no. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así nos sirve. No, 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 no. Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol, pero le faltó claridad. Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches.